¡Gracias por ver el video! Soy Paz.mx, Sinjatorá.org en español, Yacoswell.net en inglés, nuestra radio, Sinjatorá, funciona las 24 horas del día, los 360 días del año hebreo. Y el canal de YouTube, Shalom132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza en esta guila, no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hágalo pronto, porque los tiempos ya son muy cortos, muy cortos, muy cortos. Hace un momentito, bendito es el nombre de Yahweh, hace un momentito veía yo a algunos sahim que estaban exaltando muy bien, que exaltaron muy bien, tanto de la orquesta, todos, como los amados sahim que están sentaditos y la sahayot. Y a algunos se nota su carita cansada. Sus ojitos están medio rojos, casi, casi como los míos. Pero les tengo, antes de entrar a la Japtará de la Parashá, a Yeji, y él vivió, que ya se les compartió la Parashá hoy en la mañana, déjenme llevarlos, ahorita que estaba yo viendo las caritas así de los hermanos, cansados, y luego tu carita, que estás cansado, pero que estás gozoso, y que le adoras como él se merece, me recordó el Eterno, porque es el Eterno. Esta cita, bendito es el Abacadosh, déjenme buscarla. Vamos a Gilel, Lucas, vamos para allá. Fíjense lo que dice Lucas en Gilel 2, antes de la Parashá, porque el Eterno te va a recompensar todo lo que haces. Sí, 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 bendito es el Abacadosh. Él no es deudor de nadie, él se fija en el esfuerzo que haces, que a pesar de lo cansado, exaltas bien. ¿Sí tienen Lucas 2? A ver, todos, 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 búsquenlo, porque todavía oigo hojas así como que van de aquí para allá, y de allá para acá, y más para allá. Sí, Lucas 2, 36. Estaban, estaba, perdona, también allí Ana, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Asher, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era viuda y hacía ochenta y cuatro años, perdón, y era viuda hacía ochenta y cuatro años, y no se apartaba del Mishkan, del Bet-Kamidash, del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. A ver, lean el verso treinta y siete. ¡Omén! Y no creo que haya estado sentada en una silla, o en un así, nada más, todo el tiempo. No, dice que estaba enamorada del Eterno, por lo que aquí se da a entender claramente. Servía de noche y de día. O sea, que todos los días estaba ahí. No nada más en Shabbat, todos los días estaba ahí. Nosotros, por nuestro trabajo secular, tenemos que salir entre semanas, vamos a trabajar, etcétera, para ganarnos el pan que el Eterno nos da, bendito es su nombre. Y oramos, y ayunamos, etcétera, pero no estamos todo el tiempo acá, en la casa de oración, como quisiéramos muchos estar. ¿Sí? Pero tú que vienes a Shabbat desde el viernes, o sea, en Erev, Shabbat, viernes, y pasa, lógico, te vas a dormir, y luego, lógico, todo el Shabbat, por así decirlo, el Shabbat, el Shabbat, hasta que se pone el sol, el Eterno te va a recompensar por ello, porque él ve tu cansancio, pero él ve con qué amor lo estás haciendo, con qué ganas lo estás haciendo. El Eterno, y es que de eso se trata, fíjense, el Eterno va poniendo las piezas en su lugar, es que de eso se trata la Japtará del día de hoy. Entonces, Vallejí quiere decir y vivió, y eso ya está ministrado, ya les ministró el anciano en turno, y ya está filmado en el canal de YouTube Shalom 132. Ahora, la Japtará, Japtará quiere decir conclusión. Vamos a Primera de Reyes, y vamos a entender por qué el Eterno entonces permitió que viera yo sus caritas así, y por qué también está la Japtará así, ¿de acuerdo? Vamos a Primera de Reyes, vamos para allá. Primera de Reyes, en el capítulo 2. Y cuando lo tengan, me dicen un homen. ¿Sí lo tienen a la vista? Ahora, dice aquí Primera de Reyes 2, verso 1. Llegaron los días en que David, que lo correcto es de Agüiz, había de morir. Y ordenó a Shlomo, a Salomón, su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Por favor, todos lean el 1 y el 2. Amén. Llegaron los días en que David, a David, a David, a David, pero que no pasamos su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, y esfuérzate y sé hombre. Ahora, de este verso 2, podemos sacar cantidad de lecciones, tú y yo, tú a lo mejor ya estás, y el rojaco está ministrando. Ahora, vamos a hacer un resumen, como siempre lo hacemos, en sus apuntes, por favor. Uno, eran los últimos días del rey David, ya, eran los últimos días del Melech David, Dawid. Ahora, en la parasha de Bayehí, no la japtará, en la parasha, Jacob, Jacob, llamado Israel, llama a sus hijos. ¿De acuerdo? Llama a sus hijos. Y aquí, el rey David está haciendo lo mismo, llamando a Salomón, nada más. Ahora, así como en el caso de Jacob, él bendijo a sus hijos, así el rey David, si pueden anotar, las ideas, está bendiciendo al rey, al rey Salomón, o a Salomón. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Algo muy importante, así como Jacob dio bendición y también recomendaciones, uno, lo primero que está haciendo aquí el rey David, es, le da recomendaciones, le da recomendaciones a Salomón, y lógico, lo bendice. Ahorita vamos a leer un poquito más. Ahora, esto quiero que lo subrayes tú en Tutanaj, con marcatextos, esfuérzate y sé hombre. Y tú dirás, para la Sanjayo dirán, bueno, para mí, ¿cuál es la lección? Bueno, tú no eres hombre, lógico, pero, pero también esfuérzate, ¿de acuerdo? Y compórtate como mujer, aleluya, como una sierva del Eterno. Entonces, a ver, lo que sí quiero que pongan en sus apuntes es, sé fuerte, anótenlo así, sé fuerte, que es esfuérzate, pero sé fuerte. Porque hay una diferencia entre esfuérzate y hay una diferencia entre sé fuerte. ¿Sí? A ver, explico. Esfuérzate es que esta lámpara pueda aguantar nada más cierto peso. Puede aguantar dos kilos, que yo le ponga aquí de libros y no se dobla la lámpara. Eso es que se esfuerza. Pero si es, si yo estoy diciendo, sé fuerte, va a poner más todavía. No sé si me doy a entender. Si fuera una persona. Sí, el esfuerzo te tiene un límite. El sé fuerte es una orden que sea fuerte y se acabó. Entonces, el original dice, sé fuerte, sé fuerte y compórtate como hombre. Aleluya. Nada de mandilones, nada de que te mande la mujer, la suegra, nada de eso. Nada. Sé fuerte. Esto es para los varones que están casados. Para los jóvenes igual. Sé fuerte y compórtate como hombre. ¿Sí? El que debe de mandar en la casa es el varón. Porque por algo el letrón nos puso como Cohen o Kuanim. Ahora, fíjense muy bien, vamos a seguir leyendo. A ver, tres. Guarda los preceptos de Yahweh tu Elohim andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la Torah de Moshe. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Esto es el mejor consejo que se le puede dar a un hijo. A ver, todos el tres. Fuerte. Omen. Ahora, como tú me vas a ayudar a ministrar después, de hecho muchos ya me están ayudando a ministrar. Y bendito es Yahweh por sus vidas. Vamos a poner entonces esto en nuestros apuntes. Una vez que le dice sé fuerte y compórtate como hombre, lo que le dice de inmediato es que persevere, o sea, que persevere el compromiso, en el compromiso con Elohim. Vamos a ponerlo con estas palabras. Que persevere en el compromiso que Elohim hace con sus hijos. Uno. Dos. Que ande en sus caminos. Aquí lo tienes anotado, pero anótalo. Lo tienes en tu Tanaj, perdón, pero anótalo. Que ande en sus caminos. Sí. Aleluya. Que guarde, que cumpla con amor, pues, las leyes, los preceptos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Jukín, los Mishpatín, etcétera. Que cumpla con todo ello, con las leyes, con los preceptos. ¿Y cuál es la conclusión de esto? Lo mismo que le dijo a Josué, el Eterno, lo mismo que le dijo a Josué, a Yeshua, para que tengas éxito en todo lo que hagas. Es lo mismo. Porque prosperar es tener éxito. ¿De acuerdo? ¿Sí? En este caso, la palabra éxito es la más adecuada, porque éxito es de bienestar, de bien. Y una enfermedad puede prosperar. No sé si me di a entender. Generalmente lo confundimos, pero en medicina no es así. Está prosperando el cáncer. ¿Qué quiere decir? Que va avanzando, ¿no? O está teniendo éxito el cáncer. No, no decimos así. El éxito es para bien. La prosperidad tiene mil ramas que después podíamos estudiar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Omen? Ahora, aquí el rey David era un líder, porque era el rey, el segundo rey de Israel. Entonces, vamos a aprender algo que todos los que son líderes, de ministerio, por ejemplo, rohim, saquenim, encargados de algún ministerio o que estás en un ministerio. Entonces, el compromiso de un líder, si quieres ponerle, el compromiso de un líder es el cumplir la Torah. Tiene que cumplirla bien el líder y hacer cumplir la Torah de Elohim. Son dos cosas, porque hay muchos que hablan y no cumplen. Entonces, el compromiso de un líder, sea de jale, sea de transmisión, sea de sonido, sea un profesor, de escuelita, etcétera, un roe, un anciano, un encargado del Ministerio de Seguridad y Orden, el compromiso de un líder es, su deber es cumplir la Torah bien y hacerla cumplir. O sea, ¿pero cómo la va enseñándola? ¿Pero cómo? ¿Con su testimonio? Enseñándola. Entonces, es cumplir la Torah, pero también hacerla cumplir. Y esto es lo que estamos aprendiendo acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, el mesianismo no es para cobardes. Eso lo ministré hace mucho tiempo. El mesianismo no es para cobardes. Por eso le está diciendo, sé fuerte y compórtate como hombre. Anoten eso. Por eso le está diciendo, porque el mesianismo no es fácil. Tenemos uno y mil enemigos que no quieren a Yahweh, que no quieren la Torah. Y lógico, aburrecen en Shabbat, las fiestas y todo. Entonces, nuestra obligación es dar testimonio. Tú que eres papá y no tienes un ministerio, con eso te basta. Eres Cohen en la familia. Y entonces, tú le enseñas a tus hijos. Y el mesianismo no es para cobardes, es para valientes. Ya lo ministré en el curso de cómo ser un verdadero mesiánico. Revisen esos apuntes. ¿De acuerdo? Se los dejo de tarea. Y entonces, por eso le está diciendo, sé fuerte y compórtate como hombre. En ese entonces no había venido Yahshua, Hamashiach. Mas sin embargo, mas sin embargo, cualquiera que siga al Eterno tiene que ser valiente. ¿De acuerdo? Ahora, vamos, antes de leer otro poquito. Bueno, déjenme leer el verso 4. ¿Lo tienen a la vista todavía? Para que confirme Yahweh la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardan en mi camino andando delante de mí con verdad, de todo su corazón, fíjate, andando delante de mí con verdad, porque una persona puede guardar el Shabbat, pero puede ser un mentiroso. O sea, no sé si me doy a entender. No compra, no vende, no prende fuego, etcétera, etcétera, pero puede ser un mentiroso. No, la cuestión es guardarlo de verdad, ¿sí? De todo su corazón y de toda su alma jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Esa es la promesa que le hizo al rey David. Ahora, por favor, vamos a la carta a los hebreos. Vamos para allá y recuerden que la carta a los hebreos la escribió Bernabé, que era un levita. Él sabía lo que escribía. Vamos a Hebreos 11 en el verso 21. ¿Sí? Cuando lo tengan me dice, verso 21 y 22. Entonces, cada uno iba dando mensajes a los demás, iba dando instrucciones a los demás. Esto ya está estudiado. Hebreos 11, 21, dice, Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos de Yosef y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Por la fe, Yosef, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Eso es lo que le correspondía a ellos. Pero lógico, ellos enseñaron Torah. A ver, todos el 21 y el 22. Amén. Lógico, bueno, eso ya lo estudiamos, que llevarían sus huesos, pero sobre todo enseñar la historia. Entonces, en la parashah de la mañana, es la bendición de Jacobo, y vivió tantos años, etcétera. Todo esto ya está filmado en el canal de YouTube, Shalom 132. Ahora, aquí estamos viendo la haftara, que es la conclusión, Primera de Reyes, capítulo 2. Y entonces, el rey David, antes de morir, le da instrucciones a Salomón. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, quiero llevarlos a Primera de Kefas, vamos para allá, Amado Sahín, Primera de Kefas, capítulo 1. Porque encontramos muchas recomendaciones en toda la bendita Tanaj. ¿Sí? Vamos a ver, Primera de Kefas 1, el verso 3. Y ahorita vamos a lo práctico. Recuerden que aquí estudiamos la Torah, pero nada más así, sino aplicarla a nuestra vida, ¿sí? Primera de Kefas 1, 3. ¿Lo tienen? Bendito el Elohim y Abba de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, que según su gran Rajem, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yahshua Mashiach de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, el Shemaim para vosotros, que sois guardados por el poder de Elohim mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aún ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque viene la tribulación. Porque, vamos, quiero hacer una aclaración, Kefas, Santiago, Jacob, inclusive Shaul, pensaban que Yahshua iba a regresar en su generación, pensaban eso. Como nosotros ahora estamos confundidos, abro un paréntesis ahorita. Hace ratito platicaba yo con unos amados ajín que están de visita, yo les decía, es probable que ahorita están sucediendo tantas cosas en el mundo que no las estamos discerniendo y el Eterno nos va a ir abriendo los ojos rápido, pero se te hace normal que haya dos papas ahorita, se te hace normal tanta contaminación con los Gems Reyes, se te hace normal que ya viene la guerra, de hecho ya hay guerra, porque eso es guerra en Siria y lo que se viene después, etcétera. Entonces, hay muchas cosas, pero tal vez no las estamos pudiendo, yo soy sincero con ustedes, no soy ni el gran profeta ni el gran sabiondo, hay cosas que no podemos discernir, ¿quién será la bestia? ¿el falso profeta? Que ni qué, que este papa que está ahorita está reuniendo a todas las religiones, pero rápido. La casa de Judá acaba, no todas, pero muchas comunidades judías se entregaron, regalaron árboles de Navidad, ¿sabías eso? ¿Sabían eso? El primer ministro de Israel, lo digo con pena, deseó feliz Navidad a los cristianos, pero no, no creas, vamos, a los cristianos, o sea, a los católicos, lo que yo decía ayer a nosotros nos pone triste, y podría llorar, a mí no me hace caso, llora conmigo, hombre, a mí no me hace caso, mira, me hace caso Yahweh, porque él es bueno, ¿me entiendes? de lo que ministré hace ocho días, entonces, a ver, hay cosas que no podemos discernir, ¿cómo que feliz Navidad? Te das cuenta, ya hay un ecumenismo terrible, y comunidades judías, no todas, regalando árboles de Navidad, el falo, para que se entienda, es increíble, la cegadez, ahora, no cometí ninguna irreverencia, no se asusten los religiosos, dice el verso 7, para que sometida a vuestra prueba, perdón, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, ¿sí se acuerdan? de esa ministración, sea hallada, en exaltación, esplendor y honra, cuando sea manifiesto, nuestro don Yahshua Mashiach, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, y glorioso, o esplendoroso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, ahora, ¿por qué puse esta cita aquí? porque esto, solamente es para valientes, el salvarse, o sea, el renunciar a nuestro ego, y que Yahshua sea nuestro señor, nuestro adón, nuestro rey, eso es para valientes, la mayoría de la gente no acepta eso, a veces, reconoce lo que a ti mismo, te ha dado pena, de exaltar con todo tu corazón, y tu alma, y tu fuerza, y tu mente, si te da pena exaltarle, ¿qué será cuando venga él? no sé si me di a entender, ahora, aquí, en estos, en estos pasuquín, que acabamos de leer, en estos versos que acabamos de leer, se habla de mucha fe, anótenlo, anotaste primera de Kefas, capítulo 1, verso 3 al 9, entonces, se habla de mucha fe, se habla de mucha esperanza, ¿sí? lógico, se habla de Yahshua Mashiach, en estos pequeños pasuquín, cortos pasuquín, se habla de la vida, se habla de la vida, de la obra, y de la resurrección de los adikim, ¿sí? ¿puedo continuar? ¿ustedes me dicen un omen? aleluya, ahora, es que en Latinoamérica, al menos en Latinoamérica, o en México, pero si en Latinoamérica también, lo hemos visto, por medio de los amados, aquí, que van viniendo las fiestas, les vamos preguntando ciertas cosas, si es así, allá, igual que acá, etcétera, el comportarse como hombre, no significa irse a revolcar con prostitutas, mira, muchos, muchos pacientes, me han contado, bueno, o me contaban hace tiempo, pero me siguen contando, dicen, no doctor, yo quiero que mi hijo sea un hombre, ya lo llevé al prostíbulo, para que vaya probando, etcétera, ¿te imaginas? ese concepto tienen de ser hombre, lo está volviendo un animal, un cerdo, un irracional, un demonio, eso no es ser hombre, pero muchos papás, hacen eso, y no debe de ser, ahora, aquí está hablando totalmente, de fe, de esperanza, de amor, etcétera, de Yahshua, en primer lugar, y de lo que debe de ser, un verdadero hombre, que tenga fe y esperanza, en Yahshua, Hamashé, y se porte como hombre, un hombre, o sea, un verdadero varón, un hombre, no va a irse, tras cualquier falda, va a escoger su esposa, va a escoger su mujer, en el plan de Elohim, uno, dos, se va a guardar, hasta de tocarla, hasta que reciba, la Shebabra Jot, lógico, si es mesiánico, tres, va a hacer las cosas, con delicadeza, ya estando en la intimidad, no como un salvaje, cuatro, va a ganar, o sea, va a salir a trabajar, para llevar el sustento, a su hogar, y nunca, va a adulterar, eso es un hombre, pero en el concepto, que se tiene, errado, de lo que es un hombre, es un macho, pero no, debe de ser, hombre, y, los jovencitos, son muy tentados, en eso, y yo te lo digo, porque hace tiempo, fui joven, mucho tiempo, entonces, no, vamos aquí, vamos allá, no, no, yo no quiero ir, ah, entonces no eres hombre, no, si soy hombre, porque soy hombre, no hago las marranadas, que haces tú, así se los decía a mis compañeros, créemelo, entonces, porque soy hombre, no me voy a rebajar, como un animal, porque soy hombre, si, anoten todo eso, amados, tienes hijos, háblales, háblales, háblales a tus hijos, se deben de comportar, como varones, como hombres, de acuerdo, aquí, el rey David, no estamos, no vamos a ver, si Salomón tuvo muchas mujeres o no, solamente, estamos diciendo, el consejo que le dio el rey David, y no vamos a, a ver, si el rey David pecó, no, 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 el eterno lo perdonó, la idea es, compórtate como hombre, sé fuerte, y compórtate como hombre, de acuerdo, sí, desgraciadamente, ahora, como venimos del mundo, y la concupiscencia, o sea, los que pecaron en todas esas cosas, porque todos pecamos de una u otra manera, pero vamos, los que pecaron en esas cosas, luego ya lo ven como normal, y entonces ven que un hombre, sea, sea normal, si tiene una mujer, otra mujer, otra mujer, y eso no debe de ser, no debe de ser, nos debemos de comportar como hombres, como hombres, ahora, aclaro esto, aclaro esto, no quiero herir ningún sentimiento, por favor, y quiero gente madura, acá, aleluya, el eterno es lo que quiere, gente madura, si alguien estuvo casado, y no tuvo éxito en su matrimonio, la esposa le fue infiel, o etcétera, 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 no conocía a Torah, andaba perdido el varón, o la, la mujercita, y, y, y se arrepintieron, hicieron las cosas bien, y hasta recibieron Shiba Brajot, eso es otra cosa, si, me estoy dando a entender, pero aquel que ya conociendo Torah, hace eso, está reprobado ante los ojos del eterno, porque eso dice Hebreos, no podamos quitarle la palabra, ahora, en la Tanakh, nosotros encontramos, como aquí, y yo por eso quise llevarlos a Kefas, porque somos mesiánicos, la esperanza de que viene Yahshua HaMashiach, ahora vamos por favor, a Bereshit, vamos para allá, Bereshit 49, vamos para allá, Bereshit 49, recuerden que esta es la última Japtará de Bereshit, si, ya fue la última Parashah, de Bereshit, y entraremos a Shemot, en ocho días, y el eterno nos presta vida, si, entonces vamos a Bereshit 49, y vamos a leer, en el verso 10, si, bueno, ahora, dice, Génesis, para los nuevecitos, Bereshit 49, 10 al 12, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavo en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche, ¿qué es esto? ¿o de quién está hablando? De Yahshua, de Yahshua, de Yahshua, en Zacarías 9, 9, dice, ¿cómo entrará el Mesías? Montado en un pollino, ¿sí o no? ¿sí o no? Ahora, aquí, Shiloh, está, digamos, en sí, Shiloh, inclusive la casa de Judá, dice, uno de los nombres del Mesías es Shiloh, no, no es que sea uno de los nombres, porque él tiene un solo nombre, Yahshua, porque Shiloh no es el nombre, sobre todo nombre, y Yahshua sí es el nombre, sobre todo nombre, aleluya, o sea, yo bendigo a la amada casa de Judá, no, 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 pero la idea es que no es otro, no es que sea un nombre del Mesías, no, sino que es un atributo, es, anótenlo, vayan anotando, es un atributo, ¿de acuerdo? Porque es consolador, es pacificador, ¿sí? es consolador, es pacificador, ¿omén? ¿es así o no? Ahora, déjenme, vamos a lamentaciones, por favor, vamos a lamentaciones de Jeremías, y ayer ya yo platicaba con algunos amados ajín, les decía yo, Jeremías, es que muchas veces no se lee la Tanaj, y se ven las películas, entonces, en la película, por ejemplo, hay una película de Jeremías, y en la película, ya Jeremías está triste, y hace una sonrisa después de que va a entrar la restauración, y eso sí lo creo, que haya hecho eso, pero ya el templo está hecho ruinas, y muchos piensan que él se quedó ahí, no, no, él decidió, porque era libre, ¿saben? Él decidió ir con los exiliados, sino como escribió Lamentaciones de Jeremías, ¿sí? Pero si tú nada más ves la película, y no lees la Tanaj, te quedas con esa imagen, ¿de acuerdo? A ver, hago otro paréntesis, voy a adelantarme tantito, es también yo ministraba con algunos ajín, el Eterno nunca le dijo a Moshe, saca a los hijos de Israel, para que me ofrezcan sacrificio, eso no está en la Torah, entonces, como se ve la película, o películas, dice, pero cómo, váyanse ustedes, pero dejen su ganado, pero cómo irá, no va a ir nuestro ganado, entonces, ¿qué le ofreceremos a Yahweh? O a Elohim, o a Dios, dice así la película, no sé si la vieron, nadie la vio, ay, qué curioso, muy inocente. Ahora, la idea es esta, a ver, pongan atención, en ningún momento les dijo, háganme sacrificio de animales, lo único que dice la Torah, es para que me sirvan, ¿por qué me miran así? Qué terrible, para que me sirvan, eso es todo lo que dice la Torah, nunca les dijo para que me ofrezcan sacrificios, los sacrificios vinieron después del becerro de oro, corban para que se acercaran, porque hubo un distanciamiento entre Elohim y el pueblo, anótalo, ¿qué estás esperando? A ver, vamos a ir a Éxodo, que no es el tema, ya deja de ver películas, ponte a leer la Torah, o estás esperando que salgan más películas, bendito es el abacados, a ver, vamos a Éxodo 9, no me estoy burlando de nadie, pero ya lean la Biblia, la Tanakh, aleluya, nada más les voy a dar una cita, y después ya les ministro ese tema, ¿sí? ¿sí? Éxodo 9, ¿lo tienen? Éxodo 9, Shemot 9, entonces Yahweh dijo a Moshe, entra a la presencia de Faraón, y dile, Yahweh el Elohim de los hebreos, dice así, todos, deja ir a mi pueblo, para que me sirva, nada más, entonces, ya quítate esa idea, de que no, tenía que ir a sacrificar, no, eso después vino, vamos, nos falta tanto estudiar, ¿de acuerdo? Empezando por mí, ¿sí? Bueno, nos quedamos en Shilo, Consolador, Pacífico, pero en el caso de Jeremías, les decía yo, no se quedó ahí ya, en Yehushalayim, y bueno, pues a gozar de la vida, y pues ya, se destruyó el tiempo, pero yo paso el Shabbat a todo dar, y no me importa, no, no, después vamos a estudiar eso, pero vamos a Lamentaciones, vamos para allá, Lamentaciones, cuando tenga Lamentaciones 1, 16, me dicen 1, ¿Sí lo tienen? Por esta causa lloro, mis ojos, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí, el Consolador, Shilo, quien es Yahweh, quien es Yahshua, que dé reposo a mi alma, mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció, entonces, Jeremías no tuvo hijos, pero está hablando del pueblo de Israel, ¿Sí? ¿Sí? A ver, leanle el 16, Omen, Alel, entonces, Shilo, no es un nombre de Yahshua, del Mashiach, es un atributo, Él es Consolador, y el Consolador es el Ruach a Codis, no hay Trinidad, no hay Trinidad, Isma, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ejad, ahora vamos al Salmo, por favor, vamos al Salmo 72, vamos al Salmo 72, en el verso 17, ¿Sí? Aleluya, si tienen Salmo 72, amados, verso 17, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, bendita serán en él todas las naciones, lo llamarán muy dichoso, a ver todos, Amén, ahora no se refiere, podríamos decir tantas cosas, pero no se refiere en sí al sol físico, porque el sol físico va a tener un fin, pero la luz misma es él, Yahshua, no necesitará en la Nueva Yerushalán, si en la Nueva Yerushalán, en la ciudad de Kadosh, en la Nueva Yerushalán, no habrá, no habrá luz, él es la luz, él es la luz, ¿Sí? Ahora vamos a Jeremías 16, verso 13, y bueno, por eso estamos hasta acá, por la desobediencia de nuestros padres, por eso dice la Tanaj, que confesemos los pecados, hasta la cuarta generación, rompamos maldiciones, hasta la cuarta generación, arriba de nosotros, en el nombre bendito de Yahshua Masíach, Jeremías 16, verso 13, ¿lo tienen? ¿Cuántos hay acá? Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra, una tierra que ni vosotros, ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos, de día y de noche, porque no os mostraré clemencia, a ver todos, Él nos consuela, Él nos da shalom, Yahshua, estoy hablando de Shiloh, pero vamos, de Yahshua, Él nos consuela, Él nos da shalom, dice aquí que su nombre es para siempre en los salmos, o sea, eterno, su nombre es eterno, y por rajem, por gracia, nos perdonó, y nos salvó, tenemos que entender eso, amados ajim, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué es ser un hombre? Porque hay, vamos, ¿qué es ser un hombre? Vamos a anotar, yo les invito, por favor, que todos anoten, amados ajim, agayot, porque tienes hijos, uno, es respetable, o sea, es respetuoso con los demás, y al mismo tiempo es respetable, lo respeta la gente, porque es hombre, no es un patán, que la gente no ve eso, tú puedes ser un verdadero hombre, un verdadero varón, y la gente no te respeta, o eso es otra cosa, porque tú guardas Torah bien, y ellos no, dos, es honrado, es honrado, todo lo maneja con limpieza, con honradez, sus negocios, etcétera, si es un roe, si es un saquén, todo lo maneja con honradez, es que el león, piensa que todos son de su condición, pero habemos gente honrada, para cabo del eterno, aleluya, y dije habemos, no dije soy, dije habemos, aleluya, tres, es fiel, en primer lugar, a Elohim, anoten todo por favor, a Elohim, a sus principios, a su esposa, a su ministerio, ese es un hombre, otro atributo de ser hombre, vamos bien, es capaz, capaz es que está, tiene una bendición de dones, o bien de talentos, y por lo tanto es capaz, ¿cómo es eso de que es capaz? o sea, está capacitado, para llevar a cabo un trabajo secular, un trabajo espiritual, etcétera, es capaz, y los dones, entra el discernimiento, y lo primero que debemos de pedir, es el discernimiento de espíritus, que a muchos, amados a Jinn, y a Gaiot, les hace falta, pidan eso, ese discernimiento, ese don, ¿de acuerdo? ¿sí? porque fácilmente, muchos son engañados, amados a Jinn, otro, 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 otro atributo, es sagaz, que es muy diferente, a ser capaz, la sagacidad, implica rapidez, es hábil, es hábil, pero lo hace rápido, otra característica, de ser hombre, es inteligente, es inteligente, la inteligencia, la capacidad, de percepción, de memoria, etcétera, 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 implica muchas cosas aquí, ¿puedo continuar? Es fuerte en espíritu, o sea, su espíritu, está apegado, al eterno mismo, y entonces, no se doblega por nada, no lo compra nadie, pues, es fuerte en espíritu, otra característica, de ser hombre, porque esto, esto no lo podemos, dejar de ir, si yo lo dejo, aparte, estoy mal, tiene que ser fuerte, físicamente, físicamente, tiene que ser fuerte, ¿se acuerdan, de cómo, las características, que tenía que tener, un coengadol, si se acuerdan, de eso, que dijimos, que ninguno de nosotros, calificaba, bueno, pero vamos, fuerte, físicamente, luego, ser, leal, es parecido, a ser fiel, pero, ser leal, es, es con los amigos, más bien, con los ajim, sobre todo, con los ajim, con los amigos, pero los ajim, son amigos, nosotros, tenemos, tenemos conocidos, allá afuera, y nos saludan, mucha gente, nos saluda, y, ¿cómo está doctor, o a ti te saludan, cómo estás? ¿Sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahora, en las fechas estas, mucha gente que llegó a consulta, doctor, que tenga usted un buen año, etcétera, etcétera, yo no le voy a decir, quítate, por favor, no, 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 le deseo un buen año, etcétera, no me decían feliz navidad, pero bueno, yo no la festejo, le deseo un buen año, le digo, yo te deseo lo mejor, me doy, hay formas de, sí, pero no vas a entrar al juego de, ah, sí, a todo dar, y las campanitas, y ser leal, o sea, ser leal, es ser fiel con los amigos, ahí ya no está, trata tanto, trata tanto, de la, porque fidelidad es más arriba, por eso dije fidelidad, con el ojim, sí, la esposa, somos uno con la esposa, aleluya, entonces ser leal con los amigos, no ser un traidor, ahí entra la traición, bogued, ahora, no, un hombre no defrauda, cumple su palabra, un hombre no defrauda, cumple su palabra, ¿de acuerdo? ¿sí? ahora, cuando nosotros decimos, es un varón del ojim, es un hombre del ojim, es que, aquí entran otras, aparte, todo lo que ya mencioné, es que es un hombre de oración, es un hombre de oración, y no por orar, deja de ser hombre, al contrario, se afirma su hombría, no es un machismo, es un hombre de oración, es un hombre de ayunos, ¿de acuerdo? Ahora, cuando yo dije que era honrado, ese era uno de los segundos puntos, aquí entra algo que implica más cosas que ser honrado, o sea, honrado sí tenemos que serlo, pero un atributo de un hombre verdadero, ser justo, y eso ya lo he ministrado muchas veces, ser justo en todo, ser justo, ¿de acuerdo? Aleluya, ahora, si el rey David, perdón, le está diciendo a Salomón, sé hombre, sé fuerte, sé fuerte, esfuérzate, pero sé fuerte más bien, sé fuerte, y cumple, o sea, que cumpliera los mandamientos y demás, entonces, un hombre verdadero, ayuda, ayuda al necesitado, porque está pulido por el Ruajacodes, ayuda a los pobres, un hombre, otro atributo, un hombre, defiende su fe, defiende su fe, no se arrastra como una cucaracha, o una víbora, tratando de quedar bien con todos, porque esa gente, es perversa, entonces, un hombre, defiende su fe, ¿de acuerdo? tú estás en esta quejilá, y en esta quejilá, gozo y paz, se ministra la Torah, no se hace negocio, tenemos la verdad, quien es Yahshua, Hamashiach, todo se maneja honrado, limpio, transparente, nos interesa, regalar más discos, etcétera, 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 que la Torah salga al mundo, para cabo del eterno, entonces, tú debes defender la congregación, eso es lógico, anótenlo, porque estás defendiendo tu fe, y en este, somos una preciosa quejilá, somos una comunidad de creyentes, en Yahshua Hamashiach, ¿sí? Ahora, esto es diferente a defender la fe, el hombre verdadero, defiende sus ideales, es muy diferente, en cuanto a, a la fe, los ideales, los ideales, tú puedes tener un ideal, un ideal es como una meta, yo quiero acabar de estudiar esto, y hay mil formas para hacerlo, sin quebrantar el Shabbat, sin ser contaminados por los goyim, ¿de acuerdo? Un hombre es trabajador, un hombre es trabajador, muy trabajador, y es que eso lo manda la Torah, ahora, un atributo que debe de tener un verdadero hombre, y que más que un hombre de Elohim, es que nosotros hemos oído de esto, es un hombre de paz, o sea, no busca pleitos, no es chismoso, lógico, no lleva y trae, es un hombre, no es una mariquita, es un hombre, el que lleva y trae, es una marica, creo que en otros países es muy agresivo este lenguaje, pero el Eterno sabe que no estoy diciendo nada indebido, ser hombre de paz, ¿de acuerdo? no lleva y trae, ahora, ser hombre, es defender a los suyos, a tu familia, y defender lo suyo, es muy diferente, defender a los suyos, tú tienes que defender a los suyos, tú tienes que orar por tus hijos, bendecirlos todos los días, no salir corriendo ahí, etcétera, no, no, antes de salir, bendícelos, desearles lo mejor, haz una tefilá, el Ishmael Israel, porque es un mandamiento eso, eso no es un mandamiento rabínico, ¿sabes? es un mandamiento de la Torah, que todo el tiempo estemos adorando a la vaca dos, de día y de noche, aleluya, y lo enseñarás a tus hijos, ¿omén? Entonces, un hombre verdadero defiende a los suyos, y lo suyo, lo que a ti te ha costado trabajo, obtener por medio, valga la redundancia, de tu trabajo honrado, un hombre dice sí, cuando sea así, y no, cuando sea no, dice Yahshua, ¿de acuerdo? Sí, no por quedar bien con alguien, titubez, eso no te lleva a nada, di sí cuando sea sí, no cuando sea no, si sabes que está mal algo, una propuesta que te hagan, di no, y se acabó, aunque le caigas mal al hermanito, a la hermanita, etcétera, tú di no, y se acabó, entonces serás hombre, aleluya, un hombre es reflexivo, no hace las cosas impetuosamente, así rápido, me refiero, sin pensar pues, porque rápido tenemos que hacerlo, como Abraham, pero es reflexivo, piensa, porque tiene inteligencia, ya lo vimos, ¿vamos bien? un hombre sabe sus límites, sus límites, eso es muy importante, sus límites, y se le tienen que, se le tiene que enseñar a nuestros hijos, cuáles son sus límites, mira, hago un ejemplo, y véanme tantito acá, he ministrado muchas familias, aquí en la oficina, bendito es el abacador, cuando llega una familia, que no tiene bien educados, a sus hijos, lo primero que hace un niño, o una niña, pero voy a hablar de un niño, es treparse, crecerse, treparse, subirse al escritorio, y está invadiendo mi espacio, porque ese es mi espacio, y el espacio de él, es de el escritorio para allá, y cuando una mamá, o un papá, no saben educar bien a sus hijos, dice, Roe, lo venimos a visitar, y ya los niños casi están aquí arriba de mí, ese niño va rumbo al mismo infierno, lo están empujando a que sea un hombre, perdón, que no sea hombre, y que no sepa definirlo, y que no sepa definir sus límites, eso es algo, ¿por qué crees que tú te sientes? Ya lo había yo ministrado, mínimos son, pero como mínimo, como mínimo, treinta centímetros, pero como mínimo, de distancia que debe de haber entre, entre humano y humano, ¿sí? Y entonces, por eso, cuando los amados ajín, no es una burla, cuando los amados ajín van en la combi, se sienten incómodos, porque ahí no se respeta a eso, de los treinta centímetros, siquiera, va rozando, si tú no quieres piel con piel, pero ropa con ropa, y eso es desagradable, ¿o no? Y tú vas orando, tú vas orando, etcétera, y vas diciendo, abacados, guárdame, yo no quiero esto, etcétera. Entonces, un hombre sabe sus límites, aunque no será en lo adulto, sabe sus límites, sus limitantes, si quieres ponerle límites, ilimitantes, está bien, ¿hasta dónde, hasta dónde debe de llegar? Ya lo he dicho, yo no doy un paso más allá, no me refiero al más allá, yo no doy un paso más allá de donde el Eterno me dé su cobertura, ¿sí? Shaul quería ir, mal llamado Pablo, quería ir a algún lado, y el Ruajacodes le dijo, no, sí se acuerdan de esa administración, ¿verdad? Y entonces se le aparece, tuvo una visión, un macedonio le dijo, ayuda, ayúdanos, bueno, es otra cosa, sí, hay que reconocer. Ahora, otro atributo, es bondadoso, un hombre es bondadoso, es bueno, pues, es bueno, es bondadoso, sabe dar, es desprendido, aleluya, un hombre es paciente, pero lógico, la paciencia también tiene un límite, ¿por qué crees que el Eterno va a lanzar su ira? O sea, y él es varón de todo, varón de guerra, etcétera, pero nosotros como humanos, aquí tenemos que tener paciencia, ya cuando raya en la terquedad del otro, o de la otra, etcétera, eso es otra cosa, tenemos el hombre, el verdadero hombre es humilde, y acabo de ministrar sobre la humildad, el verdadero hombre es cortés, es amable, es cortés, es amable, y concuerda con lo primero, que es respetable, es respetuoso, ¿de acuerdo? El verdadero hombre habla claro, hablar claro, no entre líneas como para salirse con la suya, porque esa es una mala persona, el verdadero hombre habla claro, claro, para que se entienda bien, ¿sí? ¿sí? ¿omén? Y aquí tenemos muchos varones así, gracias a Lava, Kadosh, un hombre verdadero siempre va a actuar con la verdad, ¿quién es Yahshua? Siempre va a actuar con verdad, nunca a medias ahí, diciendo mentiras, etcétera, siempre va a hablar con verdad, siempre va a hablar con verdad, y va a actuar con, porque si habla con verdad, siempre va a actuar, es que el hablar va de acuerdo, a hablar y actuar con la verdad, ¿sí? Por lo tanto, sacamos como conclusión que un hombre no miente, porque es hijo de Lava, Kadosh, olvidémonos de los que no guardan Torah, porque ellos están mal, dime qué atributo tiene alguien que no conozca Torah, que se arrodilla ante un ídolo para pedirle, y ande de borracho, y tenga tres mujeres, ese no tiene ningún atributo de estos, ya dije que el verdadero hombre no hace la shonjara, ahí te calificará si eres varón o no, un hombre es piadoso, y tiene que ver con la rajen, con la bondad, pero es piadoso, piadoso es que le duele el sufrimiento de los demás, porque bondad es, va ligado a la piedad, por así decirlo, la palabra así tal cual, anótala, no hay problema, no pasa nada, pero la piedad es sentir dolor por los demás, y entonces se les ayuda, y entra la bondad en acción, ¿sí? Aleluya, entonces si tú haces la shonjara, ya te calificarás, puedes tener todo lo demás, pero si haces la shonjara, es muy probable que no tengas todo lo demás, un hombre es sabio, y cómo se sabe si es sabio, si teme al ojín, ¿no? Sí, el principio de la sabiduría, es sabio, no da pasos al, es que mírala, yo lo ministré, y la mayoría de la gente hace de su vida un papalote, las, ¿cómo se llamará en otros países? Pantorjas, tienen cometas, ¿qué otro nombre le conocen ustedes? Nada más, papalote, pantorja, cometa, nada más, entonces es aquel hecho de papel con un hilo y se lanza, pero tienes que saber la dirección del aire para que esté sostenida, no volando, sino sostenida en el aire, pero la gente hace de su vida un papalote, lo suelta sin saber la dirección para dónde va, y hace esto y cae, ya lo ministré, y entonces se acuesta con una, se acuesta con otra, se acuesta, se va de borracho, se droga, etcétera, hace mil cosas, se atropella a medio mundo en la vida, eso no es correcto, una de las características más importantes es que teme al ojín, porque es fiel a el ojín, ya lo vimos, si teme al ojín es sabio, ¿sí? Otra característica es valiente, es valiente, puede ser que en un momento de estrés, no sea cobarde, sino que sienta cierta tensión, le sude en las manos, un poco de taquicardia, o sea, los latidos del corazón se hacen más rápidos, pero no es un cobarde, eso es normal, imagínate, en la época del rey David, vamos a poner así, salía el rey David a la guerra, y todos los guerreros, no iban sonriendo, ¿verdad? ¿O sí? No, y no por eso eran cobardes, eran valientes, valientes, ser valiente, esfuérzate y ser valiente, aleluya. Ahora, el verdadero hombre es consciente de sus palabras, fíjense muy bien, porque ahorita todavía no acaba la administración, si pueden tantito, cerrar tantito esa puerta, para que a las agallas no les dé tanto el sol, porrajen, ¿verdad? Así como emparejarla, nada más tantito, para que no les entre tanto el sol, a ver si eso está más agradable. Eso, y siempre alguien muy atento. Bueno, ahora, entonces, ser consciente de sus palabras, y de sus actos. Un hombre es, anótenlo, consciente de sus palabras, de lo que dice, de sus actos, y un hombre responde por sus actos. Un hombre responde por sus actos, responde por ellos, por sus actos. no como los que embarazan a una muchachita que se hizo ilusiones y se van corriendo como verdaderos patanes, o sea, esa gente es más que, menos que el polvo. Ya dijimos que un hombre cumple su palabra, ¿sí? ¿sí? Ahora, con esto termino en esta sección. Un hombre cumple sus compromisos a tiempo. Esa es otra característica. Cumple sus compromisos a tiempo. Eso es otra característica. Estoy hablando a nivel general. Nadie se vaya a sentir ofendido, por favor. ¿sí? Si a mí ya no me da tiempo, fuera de Shabbat, de dar más consultas, le digo a la persona, ya no me da tiempo, tengo lleno, puede usted venir mañana, o búsquese a este médico, que yo le recomiendo, y punto, se acabó. Pero, vamos, dejar mal, o sea, dejar mal a la gente, no es correcto, hay que cumplir los compromisos. ¿De acuerdo? A tiempo. Igual para ti, en tu trabajo, cada quien en su trabajo. Ahora, con todas, no determinado, con todas esas características de hombre, por favor, todos los que somos varones, de veras, nos vamos a calificar, y vamos a ver cómo salimos. Si de veras, por todas estas características, todas estas características, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Omen? Ahora, vamos otra vez a Primera de Reyes, todavía no he terminado la administración. Primera de Reyes, capítulo 2. Entonces, la parasha se llamó Bayehí, y vivió. Entonces, Jacob bendice a sus hijos, les da recomendaciones, etcétera, ¿sí? Hay muchas cosas que ya están ministradas, hay varios audios, están los cinco libros de Moshe de Corrido, perdón por la expresión, así está, seguido, y las parashot, ya está eso filmado, y grabado, en canal de YouTube, Shalom 132, y en la página, gozoipaz.mx, y jatora.rg. Ahora, vamos a Primera de Reyes 2, donde estábamos, en la Japtará, ¿de acuerdo? Enseña a tus jovencitos a ser hombres, desde niñitos, desde chiquitos, a ser hombres, aleluya, no permitas que hagan berrinches, porque si no, estás, estás, mira, yo ya administré esto, no sé si recuerdan tantito, a ver, un berrinche, es la expresión, de suyecer jará del niño, de la inclinación a hacer el mal, él no va a robar, hasta que sea más grandecito, si es que lo aprende a hacer, esperamos que no, sí, o la niña, el niño, hablando de niños, él no va a robar, o no va a decir majaderías, etcétera, hasta que sea más grande, esperamos que nunca diga eso, pero lo que sí puede hacer un niño, es su berrinche, y si tú lo aceptas, estás despertando que haga más, y es ser jará, que la inclinación a hacer el mal, se haga más, después ya no lo vas a aguantar, ni tú, ni nadie, y la sociedad tampoco, si se entendió, ya lo había yo ministrado esto, quien recuerda, la, la, vamos, como se nota, el ser jará en un niño, de ser jato, la inclinación a hacer, el bien, y de ser jará, la inclinación a hacer, como se nota en un bebé, con berrinches, en los niños, con berrinches, de acuerdo, a esa sí, entonces, si tú lo permites, que vaya haciendo más berrinches, y más berrinches, estás despertando más, su inclinación a hacer el mal, créemelo, o crees que te estoy vacilando, ahora ve cómo se comportan tus hijos, velo, lo de los limitantes, recuerden todo eso, todo eso es importante, tienen primera de reyes, no es regaño, dice, ay, cómo regaña el rey a su congregación, así hablo, perdóname, así nací, aleluya, o sea, no sé, o quisieras que te predicaran yo de otra forma, no puedo, no, búsquense otro ruido, pero no, yo no puedo, hijitos míos, amados, muy preciosos, claro que son preciosos, por eso te hablo así, aleluya, primera de reyes, dos, dos, sí, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, a ver, todos los varones nada más, o men, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, ahora estos puntos, lógico que no los leí, los puntos que yo te di, no los leí en ningún libro, eso es lo que yo he aprendido, tú puedes agregarle otros, ¿de acuerdo? es lo que yo he aprendido en la vida, ahora nada más las mujercitas van a leer, primera de reyes, dos, dos, o men, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, eso le vas a decir a tus hijos, aleluya, aleluya, ahora, ustedes allá, amados ajín, van a leer, primera, por favor, primera de reyes, dos, dos, todos hombres y mujercitas, o men, o men, aleluya, hasta aquí se oyó, aleluya, que tremendo, que internet y que internet, ahora, escuchen bien lo que les voy a decir, en la quejilá primitiva, ¿qué dije? O sea, cuando, cuando empezó, cuando Yahshua, bendito es su nombre, muere y resucita, los shaleahim, hay escritos judíos, de ese tiempo, mesiánicos, mesiánicos, no ortodoxos, mesiánicos, donde los shaleahim, no aceptaban a cualquiera, en una quejilá, tenían que pasar, muchos requisitos, para ser, parte de la quejilá, no aceptaban a cualquiera, ¿cómo podemos demostrar esto, en la tanaj? ¿cómo podemos demostrar esto, en la tanaj? porque, hay escritos, donde dice, y entonces, los shaleahim, probaban a cada nuevo congregante, haz de cuenta, que le hacían un chequeo, de todo, a ver si era digno, de entrar a la quejilá, digno, no que la quejilá, fuera digna, de recibir al señor, o sea, al funalo de tal, no, sino que fuera digno, de entrar a la quejilá, ¿si se entiende? Ahora, vayamos al libro, de los hechos, y ya he ministrado esto, que los cristianos, lo aprovechan, para sacar dinero, nosotros no, y pongan atención, hechos cinco, hechos cinco, hechos cinco, cuando tengan hechos cinco, me dicen un amén, los cristianos, lo utilizan, para manipular, los sentimientos, y poner miedo, y que la gente, les dé dinero, a los pastores, que viven, de eso, nada más tirando, la mano, etcétera, a ver, pongan atención, ahora véanme tantito, voy a decir algo, por favor, no se vayan a sentir, es la verdad, Elohim, no necesita tu dinero, uno, dos, yo como Roe, no necesito, tu dinero, lo necesitas, tú, estás leyendo, porque tenemos luz, fuiste al baño, y jalaste, y te lavaste las manos, y había agua, ¿sí? es para ti, no es para Yahweh, yo no necesito, de tu dinero, es para ti, y para que hagamos material, y lo repartamos, y otras personas, conozcan de Yahshua Mashiach, ¿omén? Entonces, una persona, tenía que ser bien probada, para ver si era digna, de entrar a la queguila, no de que, ah, ya llegó el gran señor, pase, por favor, nos hace usted, el gran privilegio, de venir acá, era diferente, es diferente, ahora, aquí, tú conoces la historia, no sé si la conozcan, las de Hechos 5, ¿sí? Mienten, o sea, eran mentirosos, Ananias y Zafira, lo estoy diciendo así, con los nombres, como aparecen en las traducciones, y entonces, Kefas, en el verso 3, dijo Kefas, Ananias, ¿por qué llenó, Satanás, tu corazón, para que mintieses a Ruajacodes, y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Como diciendo, no necesitamos de tu dinero, no necesitábamos de tu dinero, y vendida, no estaba en tu poder, la cuestión está que se comprometió, con llevar cierta cantidad, aquí no se pide eso, porque pusiste en tu corazón, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a los jim, a ver, ¿cómo es esto? ¿se probaba la Kejila, o no? Y hubo dos muertos, aquí están, y entonces dice así, al oír Ananias estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, a ver todos el 5 o me, y luego llega la esposa en el verso 7, no habiendo sabido lo que había acontecido, es que el atributo del hombre es no mentir, ser leal, ser fiel, ser claro, transparente, decir sí cuando sea sí, no cuando sea no, aquí, por ejemplo, cuando dice, ¿por qué llenó en el verso 3? ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿por qué te dejaste influenciar por Hasatán? Y a su comercial reprenda, eso es, el llenar no es tanto llenar, no, después voy a dar una explicación cuando vemos lo del libro de los hechos, porque fíjense una cosa, fíjense una cosa por favor, cuando dice en el libro de los hechos 2, y fueron llenos del Ruaja Codis, es decir, que cuando dice aquí, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿por qué te dejaste influenciar por Satanás? Y en el verso 2, en el capítulo de Hechos 2 dice, y llenó, ¿sí? Es una persona que se deja influenciar por el Ruaja Codis, no sé si me doy a entender, la llenura, ¿cómo se da en el alma? Tú puedes llenar este vaso y se ve, y en el alma que alguien esté lleno del Ruaja Codis, ¿cómo se ve? No sé si me doy a entender, a ver, ¿me doy a entender? O sea, es dejarse influenciar por el Ruaja Codis, o dejarse influenciar por Hasatán, porque la palabra llenó, ya lo veremos después, las raíces y todo, no es el tema ahorita, pero es la misma la que se utiliza, tanto en Hechos 2, como en Hechos 5 acá, dejarse influenciar por el Ruaja Codis de Yahweh, ¡aleluya! Pero dejarse influenciar por Hasatán, Yahshua Mesías reprenda eso, entonces, la señora no sabía, la esposa no sabía, lo que había acontecido, en el verso 8, entonces, Pedro, ¿qué fue? le dijo, dime, bendito en tanto la edad, y ella dijo, sí, en tanto, también, otra mentirosa, aquí no se ministra, perdón, que sea repetitivo, para que se manipulen los sentimientos, tú lo sabes, y entonces, dice aquí, y Kefas le dijo, ¿por qué conveniste intentar al Ruaja Codis de Ladone, aquí a la puerta de los pies, de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti? Al instante, ella cayó a los pies de él, y expiró, y cuando entraron los jóvenes, le hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron con su marido, ¿aceptaban a cualquiera en la queguila? No, concuerda muy bien, esos escritos judíos mesiánicos, muy viejos, lógico, del primer siglo, que es, los que siguieron después a los Shaliyahim, decían, no, no puede entrar cualquiera, tenemos que probar de veras y ama a el Eterno, ahora, en el, fíjense ustedes muy bien, en Hechos 4, y con esto voy terminando, Hechos 4, verso 36, ¿sí? ¿lo tienen? Entonces, Joseph, a quien los Shaliyahim, pusieron por su nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, Levita, natural de Chipre, como tenía una edad, la vendió, y trajo el precio, y lo puso a los pies de los Shaliyahim, un tipo transparente, vuelvo a repetir por décima vez, no se hace esto para manipular los sentimientos, no, estamos dando una lección, Bernabé, hombre, real, cumplió, y ya, los otros mentirosos y muertos, no se aceptaba a cualquiera en la Kejila, y bueno, nosotros abrimos, bueno, el Eterno, perdón, abrió esta Kejila, para que, veba acá ya, toda acaba, toda acaba, el Eterno permitió que se abría esta Kejila, para que vengan las almas, y entonces se va ministrando, ya, ya, vamos a romper maldiciones, mire, aquí son los requisitos, según la Torah, según la Torah, es el que rompa usted maldiciones, reciba usted Tevilá, guarde usted la santidad, ya no vaya usted a donde tire sus ídolos, etcétera, 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 y es cuando empieza una lucha tremenda, y muchos después de muchos años, no entendieron, y no entienden, y antes, no era así, es decir, se examinaba primero a la persona, a ver si podía pisar la Kejila, ¿ya lo vieron? El Eterno está actuando por rajamín, no abusemos de la rajamín del Eterno, vamos a poner, dejen su tanag, déjenme tomar tantita, agua, perdonen, vamos a ponernos de pie, amados ajín, por favor, aleluya, bendito es el abacado, nosotros nos debemos de parecer a nuestro creador, él es varón de guerra, él es varón de guerra, entonces, ahí tienes las características de ser un hombre, llevémoslo a cabo, todos los que somos varones, y tu mujercita, aplícalo en tu vida también, tú tienes que decir la verdad, etcétera, no te tocan ciertas cosas, porque tú eres mujercita, pero sí educar a tus hijos, abacados, he ministrado tu palabra, no la mía, abacados, lo que queremos es que el pueblo conozca de tu bendita Torah. Música 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 Gracias por ver el video.